Hola, ¿qué tal? Somos el equipo de Chuleta del Cero, ganadores del Festival Grill Choice Fest 2018 de Al Super. En esta ocasión les presentaremos una receta ganadora de chamorro de res con cerveza Porter. Tome nota para la receta del chamorro de res. Tenemos la pieza del chamorro de la parte de atrás de la vaca, dos cebollas blancas, dos cabezas de ajo, cilantro, pimienta, sal, harina para la reducción, poquito consomé de pollo, una cerveza Porter, aceite de olivo y caldo de res. Lo primero que vamos a hacer es eliminar toda la humedad que tenga nuestra pieza de res con una servilleta, luego marinamos con aceite de olivo y masajeamos. Una vez nuestro chamorro marinado con aceite de olivo, lo pasamos al asador a fuego alto, 120 grados centígrados. Lo sellaremos por ambos lados. Una vez sellado nuestro chamorro por ambos lados, procedemos a quitarlo del fuego directo y continuamos con la receta caramelizando la cebolla en julianas, el ajo y el caldo de res. Para la salsa del chamorro usaremos dos cebollas cortadas en julianas, dos cabezas de ajo sin tapa y lo pasaremos a nuestra sartén que ya tenemos en la lumbre. Para caramelizar usaremos aceite de cocina. Agregamos la cebolla y nuestros ajos. Una vez caramizada la cebolla, pasamos nuestro chamorro previamente sellado y lo bañaremos con nuestro caldo de res. Con medio litro de caldo de res será suficiente. Condimentamos con sal y pimienta. Por último, vertemos con cerveza porter y tapamos con aluminio. Una vez que ya lo tengamos bien sellado con nuestro aluminio, cerramos nuestro asador y lo dejamos durante 4 horas a 60 grados centígrados. Para nuestra salsa tatemada usaremos 3 tomates, 2 tomatillos y 6 chiles serranos. Y vamos a tatemar también un ajo pero lo vamos a envolver en aluminio. Una de estas tatemadas, nuestros ingredientes, los vamos a pasar al molcajete. Con la ayuda del molcajete, machacaremos bien nuestros ingredientes. Procedimos con nuestra cebolla. La vamos a picar finamente. Muy importante, ponerle un cilantro finamente picado. Ya para finalizar nuestra salsa, mezclaremos nuestros ingredientes en este recipiente y condimentaremos. Continuamos y ponemos una cucharada de sal. Una pizca de consomé de pollo y pimienta. Mezclamos. Agregamos un pequeño chorrito de cerveza porter. Y listo, terminamos con nuestra salsa de molcajete. Después de 4 horas, abrimos nuestro chamorro. Ya está lista la cocción. Vamos a sacar el chamorro del skillet para reducir la salsa con poquita harina y poder degustarlo. Listo señores, ya tenemos listo nuestro chamorro. Ahora sí a degustarlo con unas tortillas azules de maíz. Quedó como barbacoa. Y no se olviden de su salsa de molcajete que le cae muy bien a la receta. Listo señores, esto fue nuestra receta ganadora. Recuerden que nuestros productos los podemos encontrar en el super. ¡Puedo cargarlo! ¡Gracias!